Hola a todos, hace dos días se filtró el nuevo trailer de Cars 3 y la verdad, me encantó. Y aquí estoy yo para darle el análisis así que, vamos allá. Lo primero que se ve es una escena que ya vimos pero, se ve, que empieza una carrera y, tengo una teoría que el accidente del rayo McQueen será al principio de la película, bueno sigamos. Luego se ve que empiezan a correr, muy épico la verdad, luego, ponen la frase, la nueva generación está llegando, y en todo eso se muestra a Jackson Strom, curioso ya que, como ya dije no es el único de nueva generación, no sé si es porque es antagonista o es porque es el más rápido y malo de la película. Luego ponen la frase, más veloces, y suena una voz mientras Strom entrena, y tengo otra teoría que es que, esa voz le dice a Strom cuando suba y baje la velocidad. Luego la voz dice velocidad máxima 1.2% más alta, cabe recalcar que la voz aparece mientras Jackson va quedando al lado de McQueen, hay que decir que cambiaron mucho la escena desde que se mostró el choque completo del rayo McQueen. Luego aparece la frase, son más fuertes, no sé si quiere para entender que resisten más, o son mucho más fuertes para pelear o algo así, duroso ya que si pelean no tiene sentido ya que son carreras no boxeo. Luego se escucha la voz del trailer pasado, diciéndole a alguien que probablemente es a McQueen, prepárate para lo que viene, queriendo decirle sobre la nueva generación, tal vez por eso se ve tan preocupado McQueen. Y esa misma voz le dice, que tienen más de todo, luego se muestra ya el choque oficial y verdadero de McQueen, y se ve con estilo diferente al que vimos en el choque completo de McQueen, por eso digo que cambió mucho. Y esa misma voz le dice, que ya no será el corredor de antes, y se ve a McQueen corriendo en una playa, y también se ve corriendo en Radiador Springs en la vuelta, que siempre fallaba en la primera película. Y esa voz le dice, el reloj no da vuelta atrás niño, y se ve al rayo viendo un letrero donde está Doc Hobson. Y se ve que da muchas vueltas en el accidente. Y se ve al rayo con el primer estilo que vimos en el primer trailer, y en eso mismo se acaba el trailer con esa voz diciendo, pero puedes darle cuerda otra vez. Y se ve al rayo con el primer trailer de Apple, 특히 se ve al wamí de thoque locales,